Wendy Guevara enamorada de su novio stripper. La ganadora de la casa de los famosos aseguró que se encuentra en un buen momento en su vida amorosa y es que luego de ser relacionada con Nicola Portela, Wendy confesó que lo que necesitaba en el amor era un balance, mismo que ha conseguido con su nuevo galán, quien se desempeña como stripper, según el heraldo. Y aunque no dio más detalles sobre su profesión o cómo se conocieron, declaró en sus redes sociales que es todo un caballero. Es bien lindo, me trata bien lindo, me abre la puerta, me dice espérame, yo te abro. Asimismo, indicó que es una persona tranquila, que no tiene vicios. No toma, no fuma, se duerme a las 11 de la noche. Le digo, me enfermé, y me dice, ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos, y le digo, ya quiero componerme para irme de antro, y me manda un link de unas cabañas en San Miguel de Allende, vamos a relajarnos tres meses a una cabañita, y le digo, ay, yo quiero mucho éxtasis, relató la famosa, quien tiene una personalidad activa y espontánea. Sin embargo, en este momento de su vida, todo parece indicar que encontró el equilibrio que necesitaba, luego de que finalizara su amistad con Marlon Colmenares. Ya cerré esa página, ya cerré ese ciclo. La verdad, ya no me gusta hablar de ese tema porque, pues él tiene su vida, tiene sus cosas y tuvimos una amistad de muchos años. La amistad ya no está y estoy súper bien, manifestó.